Y también está ArrobaSoyLeoMontoya y también Mayron, desde el engravillado, es momento de jugar al fútbol, elegir es, aunque el peligro no pasa, la misma dosis, ahí la tiene Cornejo, puede venir el primero. Gol de Santa Tecla, sobre minuto 28, llega la zurda, llega la potencia, la firma y sello de Marlon Cornejo, para poner Santa Tecla 1, la U, nada. Bueno, Marlon Cornejo es el que saca el riflazo, Marlon Iván Cornejo Rivas es el que le queda la pelota, lo domina con pierna izquierda, no, lo piensa dos veces, y saca el auténtico riflazo, el gol se le tiene que acreditar a él, ya que la pelota lleva dirección a portería, aunque el último en tocar la pelota fue el jugador de la Universidad de El Salvador, específicamente, el de Renderos, y qué golazo por parte de Marlon Iván Cornejo. Ya tocó con Sergio Rubio, este es el encargado de dar la salida, lo hizo muy bien y dejó el primero, profundidad, aquí viene la respuesta de la Universidad de El Salvador. Gol de los Escarlatas. Llegó el empate sobre el minuto 34, Sebas Aguirre puso la firma y sello, y este está 1 a 1 en el estadio Las Delicias. Muy buena jugada por parte de la Universidad de El Salvador. Salieron a celebrar todos juntos el gol. Gracias, Bayron, por todos esos detalles, y aquí está la repetición, el buen momento de Sebas Aguirre, oportuno, y mira qué pase de Sergio Rubio también, qué calidad de pase de Sergio Rubio, 50% de goles de él, levanta la vista, pone pase milimétrico, un pase quirúrgico, que lo único que tiene que hacer es mantener la pelota en sus pies. ¡Vamos a ver si va a meterle al centro, por el sector de la derecha, más atrás, ¡Sergui Sousa! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Sergui Sousa! ¡Lujo de gol! ¡Lujo de gol en el Apertura 2016! ¡Lujo de gol en Las Delicias! ¡Y ahí está la repetición! ¡Golazo! ¡Qué golazo del señor! ¡Sergio Sebastián Sousa Pisano! ¡Señor es a la auténtica tijereta! ¡Abre por la banda! ¡Derecha, pase de la muerte! ¡Por parte de ese compañero! No lo piensa dos veces La tigreta, el empeine y coloca el 2 a 1 Qué golazo que nos está regalando Sergio Sebastián Sonza Pizano Escarlata Y el principal que dice Vámonos para la casa porque finalizan los 90 minutos En el estadio Las Delicias